Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Patri y estamos en el capítulo 11 de la serie de la Amazona. Ya tenemos a Bernardo en la unidad doméstica y me ha pasado una cosa rara con Bernardo, es que yo, no sé, yo le había visto un deseo de toda la vida y ahora le veo otro, que es convertirse en la de un maestro. Yo le había hecho policía porque le salía aquí el deseo, pero no lo veo, no, no, no lo veo. Y bueno, se fue a trabajar y su uniforme de trabajo era ese, porque es la mascota universitaria, claro. Bueno, le voy a cambiar de trabajo porque no le veo sentido, que si este es su deseo de toda la vida, esté trabajando en otra cosa. Entonces, bueno, ahora está limpiando los dos box, estos dos están relacionando y Amanda la ha llevado a la biblioteca para que empiece a estudiar jardinería. A ver, era aquí, nosotros ya tenemos carnet de, onda, mira, un libro que van dando solo. Ya tenemos carnet porque aquí como que hemos venido ya mil quinientas veces. A ver, jardinería. Aquí, jardinería. Iba a leer ella otra cosa, pero no. ¿Dónde está? Ah, estás ahí. Vale, bueno, pues vamos a dejarla ahí que lea tranquilamente, porque además está muy bien. Y Jijop, ¿qué hace? Echarse una siesta. Pero que... A ver, eso quería verlo yo. ¿Puede estar dentro el caballo mientras tú...? No, lo hizo salir para limpiar. Vale. Muy bien. Ya está, ¿ya está limpio? Está todo limpio. Vale, pues entonces vas a llamar, vas a dejar el trabajo, empleos, dejar el trabajo y te vas a convertir en ladro maestro, chico, porque si no, no le veo yo mucha gracia. A ver, Bunny, no, tienes que galopar. ¿Quiere Bernardo abandonar? Sí. Galopa porque estás con falta de ejercicio total, ¿ves? A ver, mi chiquitina, que ya ha crecido. Sí. Creció mientras andábamos... Estábamos con Jijop en... En el centro ecuestre. Y no me entré. No, no. Le he puesto un collar, muy chuli. Ahí está, nuestra pequeñaja. ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a divertirse? Es que quería verla de cerca, porque de cerca no la he visto. Mira la que mona. Y sí, le puse ese collar. Chulo. Porque en los Is 3, no lo sé, pero en los Is 2, si no tenían el collar y se perdían, era más difícil encontrarlo. Pero aquí, la verdad, no lo sé. Pero bueno, le he puesto un collar, que está más mona. ¿Por qué duerme este todo el día? A ver, paga las facturas y te vas a buscar en vivo. A ver, ¿dónde estará? Ahora, ya empezamos, ¿eh? El trabajo de ladrón. Aquí. Unirse. ¿Cómo se llama? Guarida del Cuatrero. A ver cómo es. Porque las madrigueras de esta profesión son muy bonitas. Están feas, pero están pensadas. O sea, mira qué bonito. Todo ahí con grafitis. Está chulo. Mira esto, qué guapo. Qué bonito. Qué guapo. Sí, sí, para allá que te vas. Venga. No. No, no, no. No vas a viajar a extranjera. Deportes, sí. ¿Qué más? ¿Qué más había ahí? Sí, exactamente. No. Recibir, no. No recibimos nada. Y ya está bien. Pues entonces me voy con ellos. Muy bien. Ya empezamos con la jardinería, que es lo que yo quiero. Venga. Estás mejor. ¿Ves? Que bien estás ya. Ya no estás de color amarillo. Y tú sigues durmiendo. Galopa un poco porque necesito que también tú te pongas en forma. Y la chiquitina te dice, pues te tienes de todo. Come y échate una siesta. Anda. Eso es. Empleos disponibles. Crimen. El sindicato del crimen local busca sims que quieran unirse a sus infames filas. Los candidatos ideales son sims que estén en buenas condiciones físicas, capaces de llevarse bien con el resto de la banda y que no tengan reparos en cometer actos que algunos calificarían de criminales. Sí, hombre, sí. Podemos ser un ladrón bueno. Sí, también podemos ser un ladrón bueno. No tiene por qué ser un ladrón malo. Sí, podemos robar solo al que tenga mucho. A ver, vente para casa. ¿Qué vas a hacer? Ponerse ropa formal. ¿Por qué? ¿A santo de qué te vas a poner ropa formal? Leer espiritismo. ¿Pero dónde está? Pero no estaba en el... A ver, ¿dónde estás? Bueno, mira. Se ha puesto ropa formal pero se le ha quedado esa cabeza. Porque ya lo había cambiado. A ver, vamos a ver. No entiendo. Ponte la ropa de diario para que te vean que ya lo había cambiado. Pero si te va a quedar esa cabeza o ese pelo. Bueno. Tenía un pelo muy bonito porque ya lo tenía largo. Le puse un corte así medio. Pero bueno. Y otra vez, ropa formal. ¿Pero para qué? ¿Para qué se pone ropa formal? ¿Me lo explicáis? Ah, ¿por qué es correcto? A tu sí le gusta llevar ropa formal periódicamente. Bueno, vale. Yo tengo que cambiarte ese... Mira, esto no es normal. Mira, vete para casa. Vete para casa. Es como le quito yo ese. Pero si yo ya lo había cambiado y no tenía ese... Nada. A mí el juego, de verdad, me hace unas cosas. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me hace unas cosas más raras que para qué. A ver. A dormir. Es que tengo... Mira, tengo un descontrol con tanto animal que no puedo. No puedo. Porque no quiero que se les baje esto mucho. No quiero. Eso ha sido algo que no... ¿El gnomo? Eso ha sonado así como... Una musiquita así como mágica. No sé si sería el gnomo. O me ha salido otro gnomo. No. Yo creo que voy a vender este gnomo, ¿eh? Porque los gnomos normalmente valen bastante. A ver. ¿Ves? Yo ya lo siento, pero se va. Sí. A ver, ¿qué estáis haciendo vosotros dos? Quiero que os relacionéis. Olisquear. Asear. Rozar el hocico. Y relacionarse. Todo eso. Es que esto tiene que subir un poquito más, ¿vale? Porque si no... No podéis tener un postrillo. Yo quiero que tengáis un postrillo. Venga. Ella que suba por lo menos uno más. A ver, tú necesitas humor y deportes. ¿Y cómo hago yo que este chico tenga deportes? Si no tengo con que hacer ejercicio. Bueno, gimnasio tiene que haber. Te mandé para casa para nada. Aquí visita el gimnasio y te pones ya con esa cabeza de llama a hacer ejercicio. Este es el gimnasio, ¿no? Sí. Muy bien. Pues te vienes aquí y haces ejercicio. Entrenamiento de pesas extremo. ¿Y aquí qué te sale? Entrenamiento extremo, ¿vale? Todo es extremo. ¿También vas al baño extremamente? No. Pues por saberlo. Eh, no. No vas a ir a la universidad. Dar una fiesta. Qué sé yo. Si no conocemos a nadie. Leer un total de tres libros. 750. Uy, no. Quita ese y pon esta. Aprender habilidad de cocina no estaba mal, ¿eh? 500. Dar una vuelta a caballo. No, vas a aprender cocina pero ahora mismo. Porque no sabe. No tiene habilidades. No tiene nada. Mira que esta señora. Qué graciosa. A ver. Es aquí. Eh, leo. Eso. Cocina, cocina, cocina. Ahí. Cuando acabes ese, te lees cocina. ¿Y por aquí había un bebé? Lo estaba oyendo yo. Bueno, un infante. Lo estaba yo escuchando, ¿no? Ahora no lo veo. A ver. Ahí está. ¿Cómo se llama? Dakota Fox. Vale. Bueno, ella está aquí. Bueno, ella aguanta. Aguanta. Y tú. Hacer hasta fatigarse. Vale. Pues venga. Están los dos ocupados. Para hoy. Y él cuando empieza. Es que. Es que es un lío. Es que aquí estamos. A lunes. Mañana. De 10. Así. A 4. Vale. Es que en cuanto me. Incluyo un sim nuevo. O un animal nuevo. Tardo un ratito en. Que exagerados. Vale. Tardo un rato en. Pero bueno. Que exagerados. Que hacen. Por cierto. Que es eso. Relacionarse. Ah, vale. Tardo un rato. Que no acabo. En. En. Tardo un rato. Porque es que es otro más. Vale. Enhorabuena. Amanda acaba de mejorar. Hasta el nivel 3. Ahora puede abonar sus plantas. Con verduras. Y pescado. Entre otras cosas. Los fertilizantes más caros. Más caros. Como los peces raros. Y los vegetales. Suelen ser. Más beneficiosos. Para tus plantas. Vale. Bueno. Pues cuando. Te leas ese. Pero ese es. Con uno me vale. Y así te ponemos. Este. Venga. ¿Cómo os lleváis? Si os lleváis bien. Bien del todo. Todavía no se puede hacer esto. Digo yo. Que tenga que entrar. Que salga la opción. Desde fuera. No lo sé. No sé. Comer cebolla. Vale. Romántico. Romántico. No lo había visto. Ir a por un potrillo. Sí. Anda. Así solo. O sea. Le das aquí. Y ya. No. Claro. No tiene más opciones. Que van a tener. Anda. ¿Qué haces? Puca. Dormir. Vale. Luego muerde espeso. Y a ir a ella sola. Ay. Míralo. Qué monos. Mira cómo se van carantoñas. ¿Y qué entrarán al box? Bueno. Verás. Ahora verás que jaleo para entrar al box. Míralos. Que no. O no entran en el. No sé. Supongo que sí. ¿No? Los gatitos y los perros entran en la casita. Mira. Sí. Yo creo que sí. ¿No? Es que es. Ay. Esto de dar vueltas y vueltas. Desespera un poco. Sí. 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 Van a entrar a entrar a Bunny. Esto nunca lo he visto. Claro. He visto el de los gatitos y los perros. Sí. Pero el del caballo no. Claro. A ver. Pistacho. Sí. Vale. Pobrecito. Se ha quedado sin ruta. Se pone en negro. Anda mira y cae eno. Ay. Qué gracia. Qué gracioso. Ay. Sí. También. Y se ha quedado. Se ha quedado. Sí. Bunny. Vamos a tener un potrillo. Bunny. Bueno. Pues entonces a cuidarse. Bunny. Bebe. Bebe. Galópame un ratito y a dormir. Ahora tenemos que. No. Comer no. Que empecé. Dormir. Y tú. A ver. Tú. Come. Bebe. Y duermes. Buca. Buca está bien. Le queda solo. Morder aquí un rato. Y ya está. Vale. Ella ya está. Vente para casa. Ya has hecho hoy todo lo que tenías que hacer. Y tú también. Te vienes para casa. Usas. ¿Eh? Había que limpiar. Sí. Limpias. Darse una ducha extrema hasta conseguir limpiada extrema. Es que de verdad. Vale. ¿Qué más? ¿Qué quieres? ¿Ir a hacer footing? Vale. No vamos a comprar una lavadora. Yo ya lo siento. ¿Y alcanzar el nivel 4 en deportes? Pues sí. Fertilizar. Pero no hay otra cosa. Solo hay fertilizar. Comprar. No. No compramos. No compramos. Estoy ahorrando para cambiar la casa. Vale. Porque box. Creo que no tenemos que comprar otro. Aunque tengamos un potrillo. Si yo no lo entendí mal. Cuando leí la descripción del box. Ponía que podía estar dentro un caballo y un potrillo. Si yo no lo leí mal. Vale. Esperemos que sea así. A ver Amanda. Prepara. Ahora ya que sabes. Bueno. Primero limpia. Porque si no no puedes. Y cierre escena. ¿Qué pasa? Es que bueno. Falta la encimera. Ahora ya está libre. Haz carrones con queso. Venga. Muy bien. Vamos muy bien. Os voy a comprar una. Otra silla y una mesa. ¿Vale? Porque. A ver. Ya sé que estoy ahorrando. Pero es que esto tengo. Tengo que comprarse los hijos. O sea que da lo mismo. A ver. Vamos a ver una silla. Es que esta. No la veo. Pero barata. No sé. Esta es un poco. Pues va a ser esta. Si. Va a ser esta. Vamos a ponerla así mismamente. En esa esquinita. Y esta no. Esta. Por lo menos. Así mismo. Venga. Venga. Así mismo. Venga. Ya está. Ya. Ya está. Así solo. Hombre. Otra encimera no estaba mal. Pero bueno. Como voy a quitar todos estos. Esto no lo quiero. Tengo que cambiarle esa cabeza. Por favor. Pero mirad. Ay. Madre mía. Tú que haces. Corretear. ¿Verdad? Claro. Me encanta Puka. Es pequeñita. Es muy rica. No será de pura raza. Pero eso da igual. Es preciosa igual. A ver. A ver. Boni. ¿Qué tal vas? Galopar. A ti ya te había preparado. Y a ti también te había preparado. Aquí está ella. Haciendo deporte. Habíamos dicho que era hiperactiva. No destructiva. Y asustadiza. Vale. Te queda un montón para crecer. Y vosotros. 64. 49. Vale. Tú. ¿Ventí qué? ¿Ventiséis o veintiocho? Veintiocho. Y ahí un poco más. Vale. Bueno. No. Vamos a comprar. No deseáis nada por ahí. O es que ahora boni. Vale. Dentro de poco vamos a hacer cuatro. Lo que pasa es que el potrillo lo venderé. Lo más probable es que lo venda. Porque es lo que necesitamos para subir aquí. Llevamos mil setecientos de cuarenta mil. O sea. Esto va a ser eterno. Hay que ponerse a ello. Bueno. Si no saliera hembra. Igual la podríamos dejar también para criar. Pero. Es que me parece una locura. No sé dónde va a sacar tiempo ella. Para cuidar. Y a la vez. Competir. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? Si lo acabo de poner yo. ¿Qué ocurre? A ver. Que puse primero. Ah. Puse primero las sillas. No se pegaron. Bueno. Ya está. Ya está. Ya está. No vayas a comer al baño. Eh. Por favor. Come ahí. Ya que te he puesto la mesa en la silla. Chico. Por lo menos. Estaba ella haciendo la cena. No es por nada. Pero bueno. ¿Y tú qué quieres? Custodiar a la gente. Bueno. No. Dale un poco a esto. Ver comer siempre. No. Muerde un poquito eso. ¿Y tú comes? Te lo guardo yo. Tú solo tienes que dormir. Señuelo. ¿Sabes guardar un secreto? El sindicato del crimen local busca a unas cuantas personas de confianza que quieran unirse a sus filas. Concretamente se necesita alguien con buenas dotes físicas. Capaz de llevarse bien con el resto de la banda y que no tenga reparos en cometer actos. Eso es lo mismo que leímos antes. En lo más alto hay un sitio reservado para los ladrones de talla mundial y los personajes realmente diabólicos. Eh. Vale. Eso. Vaya. Vale. Manda. Tienes que limpiar. No tenemos cubito. Yo no te lo puedo limpiar. Eh. Usar. Y ya te vas a dormir. Esto está lleno. Llena el comedero primero. Y ya te vas a dormir. ¿Qué te pasa, Puka? Custodiar objeto. No. ¿Puedes hacer pipi ya? Sí. Pues para afuera. Hacer pis. Estos dos están durmiendo, ¿no? Sí. Vale. Pues tú haz pipi. Venga. Vale. Es que mira, de verdad, tengo unos jaleos. Solo quiero... Para allá y para acá. Para allá y para acá. No me centro. No me centro yo con tanto animalillo, ¿no? Son muy bonitos, pero... Oh. Me lío un montón. Bueno, yo de verdad, esto de la cabeza no lo... No lo pillo. A ver, ¿qué vas a hacer? Que te va a echar de comer. Quídate de ahí un momento. Solo queda un par de días para el día del terror. Si no tenemos tiempo de ir a la fiesta, ni a la feria, ni a nada. Solo tenemos tiempo de limpiar y de hacer, ¿no? Y tiempo para nada. Es un poco estresante. Por lo menos tenemos aquí este dinero que estoy más tranquila. ¿Dormir? Ahí no, hombre. Ahí no duermas. Come un poquito. Y ya sí. Te haces una siesta. Vale. Todos durmiendo. Nos falta poca. Nos falta poca porque duerma. Es otoño y quedan cinco días. Pero es que no... Salvo el otro día que llovió. Que fue cuando le puse el techo al... Al tejado, al... Bueno, establo, entre comillas. Yo no he visto más. Ni ha llovido, ni ha nevado. No sé, me voy a como caer las hojas. O sea, venga, puca. Come y échate. Y así ya está estos dormiditos. Venga, cosita. A ver que te vea bien. Porque desde que has crecido no te he visto bien. A ver. Uy, ¿dónde vas? Uy. Es que no sé qué raza es. O sea, qué tipo de raza puede ser, la verdad. Pero me encanta. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. Sé que no ha pasado grandes cosas. Pero bueno, hay capítulos que son así. Hay que arreglar las cositas. Y haya subido muchas habilidades. Que era lo que yo quería. Que subiera jardinería. Por lo menos que aprenda a cocinar. Y él, bueno, ya lo tenemos encaminado. Cumplir su deseo de toda la vida. Y ya está. Y Uri va a tener un potrillo. Sí, sí. Qué bien. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle a me gusta. Suscribiros si queréis ver más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Chao. Chao.